hola a todos a otro vídeo más de crash 2 vamos a continuar con lo dejamos aquí después de haber terminado el primer mundo el mundo 2 vamos ahora al 2 por cierto si bien que tengo más vida que el anterior vídeo es porque bueno como no estoy usando emulador pensé que se había guardado tenía todo configurado bien el tema de memoria y demás pero resulta que no vamos así que tuve que voy a empezar todo de nuevo ok ok si yo la hora de sufrir así que bueno creo que tengo 13 14 14 15 vidas por ahí fuera de mi camino doble máscara ok uff ok con calma con calma ok vamos crash tu puedes bien con calma con calma no quiero arruinar a lo último perfecto checkpoint y esto para qué acá acá ahí estamos lo importante es llegar a los checkpoint eso es lo importante ok guarda crash guarda crash ok despacito despacito con calma con calma con calma ya casi tenemos otra vida más a ver qué hay acá acá tenemos dos cajas perfecto perfecto 17 ah casi quiero esa caja porque puede ser una vida ahí está bueno me sirve igual ahí estamos con calma con calma uff no 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 me los oponía bueno a ver esto aquí acá vamos acá vamos a tener que calcular bien sale perfecto ahí ahí bien ¿por qué? ¿por qué el personaje se mueve para ese lado? ¿por qué? crash la madre que te parió sí ya lo sé lo estoy moviendo yo pero bueno no importa alguien que echarle la culpa aparte de mí a ver creo que si morís en los checkpoint no vamos no te cuenta esa eso como como que estás perdiendo una vida oh no what? ¿por qué no lo haces? ahora uff el primer salto el primero obviamente esto cada vez se va haciendo más complicado ¿no? a ver ahí vas 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 vamos es saltar y es que mejor no me da un pixel me oí un pixel pensé que iba a durar un poco más de tiempo que estoy en el segundo mundo pero bueno la puta madre que te parió a ver ¿vas a sacar o no? a ver esto ok dame la vida que es lo que me interesa fuera de mi camino bueno checkpoint perfecto a ver ok ¿puedo bajar? no 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 puedo bajar ok sé que eso es ir hacia ahí y después agarrar la moto ok en serio en serio en serio me vas a poner una bomba ahí en serio la puta oh oh ¿se puede ver acá? no no sé entonces no sé cómo es increíble es que es increíble una vida más doce vidas o sea hay que estar atento a dónde ahora bien acá sí me lo suponía dame un segundo crash este hay que hacerlo bien tiene que estar en el medio no estoy seguro cuándo no estoy seguro cuándo no estoy seguro cuándo quería por lo menos caer en el medio y ir pero yo que sé algo la puta madre Pero vamos a ver Van a venir No me olvido, no me olvido Y se asego Ok Dame un checkpoint acá mismo la puta que te parió Ok Perdí un huevo de vida, perdí un huevo de vida No te la puedo creer, es que no te la puedo creer, nueve vidas tengo Se la puedo creer Mundo 3 Oye mira que está el oso, ahí estaba el oso ahí El oso polar Voy a estar arriba del lomo del oso polar Ah pues si Vencido Crash Pobre bicho Ok 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 Nice Ok Y seguramente de acá habrán sacado los niveles de Del tigre de bengala No te la puedo creer Si me vengo a saltear eso ahora Oh Oh Ok Por aquí Perfecto Ya casi tengo otra vida más No No Guarda Ok Otra vida más De Y eso como supone que le he ¿Puedo frenar? En algún ¿Esto frena? ¿Eso está ladrando? Ah Vamos rápido Pero vamos a ver Si antes no hacías nada Pum Ok 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 Ajá Por aquí Checkpoint Nice Puta madre A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Todas las vidas que gané La estoy perdiendo ahora mismo Ok, 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 ok Pero vamos a ver Pero vamos a ver Que es falso Ok, ok Nos dijimos que era pun Crash Compañero Ocho vidas La puta madre que me parió Es que no Es que no Ok 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 Uf De pedo lo hice Ok Ok Me faltaron cajas Me faltaron cajas A ver, ¿cuántas? Uy, cuatro Creo que estoy perdiendo una vida por nivel, ¿no? O sea, empecé con nueve, acá O sea, tengo ocho Creo que estoy perdiendo una vida por nivel, ¿no? Pero bueno, en doce minutos hemos hecho tres niveles, o sea, vamos Yo creo que mejor que el video anterior que me tomó ¿Cuánto me tomó? ¿Veinticuatro minutos? Tengo que gustar la pelea con el boss y demás Ok, esto no me gusta nada Si, tengo que correr hacia atrás A ver A ver, una piedra gigante, obviamente Eso Puta madre Eso está seguramente para No sé para qué está esos explosivos Porque no te mata No, bueno, no importa A ver ¿Por qué se mueve tanto? Es que no lo entiendo ¿O está bastante jodido? ¿El Justin? ¡Oh, checkpoint! ¿Eh? ¡Ah! Ok, ok, ok No, no me pongas eso en velocidad, la puta madre Aparte de ese gatillo lo tengo medio medio Eh, ok Ocho vidas Vámonos Esto pinta mal Porque seguramente después La puta madre Para eso está, para eso está Para joder la vida Eh, seguramente más adelante Pongan que tenga que cos Que saltar O... Bueno, pasar por debajo De momento no ha sido... No he muerto todavía Es que... Uff No, no, no Uff Ok, salta Vamos, Crash Vamos, Crash Ok Venga, compañero Oh, 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 oh Uff Dame vida, por favor, te lo pido Por favor, no me hagas... No me dejes... No quiero morir Que sea fácil, por favor Necesito vida Créeme que necesito vida, créeme Ok Para que... Hacemos así Ahí estamos Eh... Ahí va Ok Ok No te pases, por favor, te lo pido Ajá Esto pinta mal Ya se los digo Ah, no Ok Para que... Ahí está Oh, gracias Dos vidas Y... Y... Una vida más porque... Voy a llegar a los... A los 99 A los 100, mejor dicho Ahí estamos Once vidas Ok Bueno, me han recuperado Ok, vamos Hay que intentar no perder tantas vidas Por favor Crass, por... Dejate de comerle a ese explosivo Por favor, te lo pido Ok 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 No, no, no No, 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 no Crash, 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 crash A ver, era una crónica de una muerte anunciada sabíamos que me iba a caer en cualquier momento y esquivo esa caja la esquivo no la vi es increíble voy a saltar ok ¿por qué salto? ¿por qué salto? ¿por qué salto? ¿por qué? ¿no era necesario saltar? ahora sí bueno ahora por debajo ok ¿dónde me morí? acá, acá, acá la puta madre, eso que lo digo es increíble es que es increíble es increíble es que es putamente increíble saltas, perfecto rompes eso vas por debajo ok ahora es cuestión de mantener al puto bicho ahí estamos tan difícil no era y ahí está la puta madre que me parió me costó como 3 vidas podía haber ganado vidas podía haber ganado vidas perdí todas las que gané las perdí es increíble es increíble y nos quedaría el último nivel vámonos del mundo 2 ya que es increíble en serio y nos quedaría pero con el boss también ahí y ya iríamos de este mapa de mierda sinceramente porque es un mapa de mierda ¿se puede ir por el agua? ah pues sí sí se puede ok no había visto la piraña concentración aquí también está el bicho ese ok para ok si ahí ¿por qué no abré? ah ahí está la madre que me parió también pero bueno llegamos al checkpoint eso siempre es importante y acá tengo que hacerlo rápido vamos ok genial en serio acabo de perder la máscara apenas la consigo ok aquí las ratas tienen armadura perfecto supongo que tengo que saltar arriba vamos a esperar que lo haga otra vez perfecto vamos crash ok nueve vidas ok venga crash venga crash hay un anguí mira que lo mira que lo sabía mira que lo sabía mira que lo sabía ok lo importante era agarrar el checkpoint me estás diciendo que acabo de morir al principio en serio pero si le estoy dando golpecitos más su piel de mierda pero por qué te caes por qué te caes por qué te caes por qué te caes es que no entiendo no entiendo por qué se cae no entiendo ok hacemos la plancha dos vidas dos vidas ok acá que se pueden conseguir dos vidas es importante a ver esto saltas de arriba y ya está tiene que haber contado pero bueno ahí estamos no te la puedo qué querés que diga qué querés que diga qué querés que diga hago esto porque son dos vidas y es un nivel fácil sí fácil me da lo igual esto listo vámonos de aquí es increíble es que es increíble cómo 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 muero ahí cómo es posible que haya muerto ahí oh genial ok de esto yo tengo miedo ok si vamos por este lado ahí está el cristal me lo llevo hacemos catapún otra vez paso por acá no sé que esta sala solamente está para conseguir el cristal ok pasamos nomás que te jodan rata uff sí cuestión no cagarla no la cagues 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 me cago en los putos bichos de mierda me cago en los putos bichos de mierda pero por favor querés pegar a la puta rata querés pegar a la puta rata tantas vidas tantas vidas perdida el pedo bueno vamos a tener 10 vidas para hacerlo un segundo un segundo tarde un segundo tarde y voy acá para conseguir esto por el simple hecho de que si sigo perdiendo vidas pues por lo menos recuperar una también que no te dan muchas pero bueno por las dudas es que en serio es increíble es que es es que es increíble ok 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 nice la puta madre que me acabo es que me cago bueno a ver boom checkpoint si quería agarrar las cajas de arriba sinceramente no vi el pozo no lo vi boom no para 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 vamos dale dale de crash dale 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 crash dale a ver lo bueno que esos bichos se van fuera del mapa por algún motivo otra vida más perfecto llegamos a las 10 me están mirando feo por suerte por suerte vamos no van hacia mi ok me faltaron bueno 13 cajas no lo bueno que teníamos con 10 vidas 11 vidas por ahí 10 de los 25 cristales te vas acercando no me queda mucha energía desde ahora será difícil establecer comunicación ten cuidado entre las cámaras de tiempo recuerda cuento contigo bueno llegamos por 28 minutos también que capaz que las peleas pero no capaz que la pelea de vos sea un poquito más complicada así que vamos a dejarlo por aquí porque no quiero hacer un video muy largo así que bueno espero que os haya gustado si os dejo un like comentario pueden suscribir al canal si no os dejo un like que no pasa nada y nos vemos en el siguiente video y nos vemos en el próximo video